¿Cómo se os solea por la A y mismo? No, Nico. ¿Cómo se os pone? ¿Puedo irme a ver? ¿Volvete? ¿Va por arriba? ¿Va por arriba? ¡Ahí! Bueno, voy a hacer un poquito por solea. Solea por A. ¡Torio! ¡Vamos! 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 ¡Me he pegueless! ¡Me he peguéless! ¡Que bonito es el infierno! ¡Torio! ¡Torio! ¡Eso es bueno! no y 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 desde que te conocí loquito me estoy y 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